42 familias de la lejana localidad de Güeñaligüen, a solo unos cuantos kilómetros de Tiruá, pronto dejarán de sufrir con el fuerte viento, la lluvia y el frío costero, luego de que se diera inicio a las obras de construcción de las primeras 12 viviendas del programa de habitabilidad rural del Minbu, que beneficiará directamente al pueblo lafkenche de esta zona costera. Sin duda el espíritu que tiene este programa de habitabilidad rural es que lleguemos a esos territorios donde nadie llega. Hoy día estamos aquí en Güeñaligüen, en la comuna de Caragüe, que limita con Tiruá, casi con la octava región. Y este programa permitió que podamos llegar a este territorio muy apartado con una solución pertinente y adecuada para las familias del sector costero, con viviendas que fueron especialmente diseñadas para soportar el frío, para el viento, que tiene espacios que permiten que la familia conviva de mejor manera. Tras la ceremonia, la Ceremia de Vivienda y Urbanismo señaló que el programa de habitabilidad rural ha permitido que a este sector costero lleguen soluciones integrales, pertinentes y adecuadas. Una realidad difícil para el sector hasta antes de la implementación de este programa, según señaló el concejal de la comuna, Samir Manuquian. Feliz, feliz porque, como lo decía en sus palabras la Ceremia, era muy difícil que sectores rurales, apartados como la zona Lafquenche, sobre todo en este sector de Güeñaligüen y Coicoy, se pudieran instalar habitaciones, viviendas de esta calidad, de estos estándares, de tan alto nivel, que solamente uno lo ve en la parte urbana. Pero hoy día sí lo podemos visualizar en la parte rural, la verdad que es un sueño para cada una de las familias que optaron y que confiaron en su dirigente y en cada una de las personas para poder postular a este subsidio de habitabilidad rural. En tanto, los beneficiados recibieron contentos las buenas noticias. Hoy día vamos a estar felices porque hoy día vamos a tener una casa grande, amplia, más ubicada, con un buen espacio y más acogedora. Y me siento satisfecho en esa parte de que hoy día vamos a recibir una casa digna. Sí, estoy muy contenta porque iba a llegar a la casa nueva, porque yo tenía una casa de algo de, no me recuerdo cuántos años tiene, pero está súper mala. Entonces, ahora estoy contenta porque me llegó a la otra casa nueva. Las 42 viviendas que se construirán en Güeñaligüen tienen 70.22 metros cuadrados y están diseñadas de acuerdo a la cosmovisión Mapuche-Lafquenche. De este modo, considera la cocina como espacio principal de la vivienda y contemplan espacios intermedios para guardar leña, colgar ropa y variadas necesidades de las familias. Las soluciones integran también recintos complementarios vinculados a aspectos productivos y resguardo de mascotas. Con una inversión del Minbo que en este sector bordea a los 1.300 millones de pesos.